En el siguiente vídeo que vamos a hacer es el aviso. Hoy, pasta carbonana. Bueno, Mario, cuéntanos un chiste, ¿no? Bueno, pues allá voy, ¿eh? ¿Cuál es el colmo de nuestra nota? ¡Que se quede sin espacio! Hoy vamos a preparar pasta carbonana al estilo de Pino Prestanissi. ¿Habrá el Pino que está? Kiko, ya estoy aquí. ¡Alegría! Y vamos a grabar la cumpla de los ingredientes. Pero hemos dicho, mira, no, está complicado. Mejor un powerpoint de Mercadona. Bueno, para hacer la pasta necesitaremos queso pecorino. Huevos, fresquísimos. Un poquito de guachale. Un poquito de sal. Pimenta negra. No mojada. Aceite. La pasta. Cortamos, ¿no? Ahora vamos a preparar los ingredientes. Si no, ¿cómo te los comes? ¿Te lo vas a comer crudo? Pues la caja. Importante. Cortar el bacon español. Guachale, ¿qué es eso? Guachale, yo me voy a sacar el charcutero. Tiene el guachale, casi nos da un guachazo. Y los huevos, se bate. No, 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 no. No, no, no. Ya está, me voy a enseñar mucho igual a ti, cortadito, fácil, de momento nadie se pierde. La pasta, 500 gramos, no. Para dos personas, mitad hambre. Esto ha tardado 8, 8 ha tardado que sabe. En 2077, what makes someone a criminal? Para pasar la pasta, agüilla, si no. Ah, stop, al fuego, si no me va a matar mi madre. Míralo, míralo. Lo saca, pero ya lo tengo que sacar por abajo, porque si no... Poner un poquito de sal en el agua. Pongo a nuestro amigo Salvaez. ¿Cada cuánto lo removemos? Cada dos minutos, tirarla e irte, no. El bacon. El maco. Importante. El bacon, el bacon. ¿Cuánto tal el bacon en hacerse, señor Mario? No, hasta que veas que está un poco tostado. La pasta ya está, eh. Señor Mario, es hora de sacar la pasta. Increíble. Esto ya está, eh. Apaga el fuego. Echamos la pasta. Ole. Alegría. Va a caber. Cabe perfecto. Tome la pasta, el bustillo, ahí. Que coja el sabor. El huevito batido. Alegría. Pino, prestaris y casilla. Esta es la carbonara, mira. Subirla al bol. ¿Yo qué hago? Igual... Está dejando al bacon ahí dentro, cabrón. Esto es muy complicado, señor, me amo. Se está moviendo todo. Y al no se le mueve una mierda, eh. Estoy tirando más bacon. Yo lo veo espectacular, ¿no? Vamos a pasar al emplastado. Bueno, familia. ¿Cómo está este platito, señor, me amo? Yo creo que es buenísimo. Madre mía, vamos a hacer... El servido en mesa no tiene dificultad. Si lo hemos hecho nosotros, alegría. Ahora, el toque final. ¿Quesito? No puede ser este plato. Llévate usted ahí. Vamos a hacerla acá. Ya puede estar bueno. Vamos a hacerla acá. Vamos a hacerla acá. Vamos a hacerla acá. Dos. Dos de dos. De dos. Me cago en mi muerto. Guachale. ¿De qué? Manchale. Bacon. Bacon español. Tocino. Manchale, hombre. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en la próxima receta? Tira Besú. Tira Besú, ¿no? Tira Besú, ¿no? Pues nada. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hombre. Este plato se lo sacáis a la parienta, a la nuera. Y os haced la ola. Os haced la ola de la mesa. Nos vemos. Hola. El año que viene. Un año está bien. Me gusta cada año. Un año está bien. Un año está bien. Hayciano. Está bien. Qué entregas- Gracias por ver el video.